¿Qué es? ¿Subre? Buenos días. Buenos días. Es Aldilla. Nada como un sabroso, suculoso y delicioso. Taco mañanero. Tempranito. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Ya estás trabajando? Ya voy para allá. Este es el que peluquea al mariquero. ¿Cuándo no? Mira, mapachón, lo que te vas a perder, papá. Yo no sé en qué esté, pero esta es una taquería muy conocida aquí en Guasave. Aquí con tacos el cande. Y mañanean, ¿eh? Vean los tronchones de carne. Pura de puerco, ¿eh? Pura de puerco. Pura nomás, qué chula. Mira. ¿A poco no se les antoja? ¿A qué hora son? Son como las 8 de la mañana. Pura de puerco, poca cebolla. Un domingo a las 8 de la mañana. La idea es que me vine a comer tacos temprano. Fue que ya tiene rábanos rosarios, miren. Y esto me lo traje para chilearme un taco. Mira nomás. Y luego los agarra y los meten en la brasa. Ahí está el preparado. ¿Eos son los míos? Sí. Échamelos así naturalitos. A mí me gustan naturalitos. Mira. Me gusta la carne. Pues buena. ¿Y ese costillal, cómo lo vende ese? De abajo. Está el de abajo. Si quieren, trozo nomás que le falta. Para que le antoje a la raza porque voy a subir el video ahorita porque atiendan. Aquí con el cande, miren. Dominguito. De taquito. Uy. Papá. Ni modo de que digas que no. Cuidado, antoja. Invítalo, invítalo. Estamos a la hora de las 6 de la mañana. Tacos cande. ¿6 de la mañana? Sí, de las 6 de la mañana aquí estamos. Órale. ¿Y el peluquero que vino a desayunar? Ah, pues. ¿Eh? Muy buenos tacos. Cada domingo. ¿También vas a trabajar todo el día tú o hasta mediodía? Hasta la... Oye, estos domingos estamos hasta la... Hasta la 1 de la tarde. ¿Hasta la 1 de la tarde? Y entre semana hasta las 4. ¿A quién no le gustan los tacos? El taco es un... Es un arte mexicano, señores. ¡Qué chulada! Lola, meten las brasitas ahí, miren. Y las cebollitas que ni se veía. A mí en lo particular, a mí me gustan naturales los tacos. Me gusta saborear la carne. El sabor de la carne. Y ahí están las salsas. ¡Cáiganle! 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 Gracias.